Bueno, Conéctate con Vive comenzó siendo un sueño en primer término para reunir a los artistas de la ciudad que tuviéramos una voz en común que tuviéramos un discurso artístico alrededor de varios temas de la ciudad y sobre todo hacer conciencia de nuestro contexto y yo creo que el resultado está siendo maravilloso es una fiesta de los artistas una fiesta hacia un discurso consciente en este caso, bueno, pues estamos trabajando en función de entender el fenómeno de la frontera de nuestra realidad, de nuestro contexto y bueno, de la situación de las personas que vivimos en frontera que es un tema que, inagotable es un tema que nos va a llevar a muchísimas conclusiones a muchísimas vías de solución y los artistas estamos llamados a eso a dar una solución humana, emocional de los problemas que nos aquejan la recuerdo como una locura porque a veces nos preguntamos ¿y duró una semana? sí, porque era cinco o seis días esto, todos los días con un concierto que dura cuatro o cinco horas que no tiene posibilidad de un ensayo sino solamente cuadrar, digamos, la parte técnica y lo recuerdo como un sueño, pero un sueño de locura pues sí, en gran medida se ha alcanzado porque estamos mucho más organizados las reuniones, todo lo que hay detrás del evento que no solamente es los cuatro días, un proyecto artístico que dura un año completo y que ya es permanente las reuniones de producción, los diálogos con los mismos artistas el hecho de estar organizando el evento durante el año para nosotros ha sido un aprendizaje o está haciendo un aprendizaje impresionante para todos para el equipo de producción que esta vez es más grande, ya creció y tenemos también muchísimo más diálogo con los artistas